¿Y Acuario lo influencia también? ¿Este astro? Por supuesto que sí. La posición de la luna que cambia de signo esta tarde. Pero además, la entrada de Venus sobre las 12 y 41 de este mediodía en el signo de Géminis pone a los acuarianos hipersensibles. Acuario, no es contigo. No te lo tomes personal. No es a ti que te están haciendo ese comentario. Ese comentario solo refleja el ser interno de la persona que lo hace. Un espejo. Imagina un espejo, querido acuareano, y rebota allí. Toda crítica, pero también toda alabanza desmedida. Ni tan calvo ni con dos pelucas, decían las abuelas, ni te creas elogios poderosos que no son tuyos y tampoco te creas esas críticas un tanto insidiosas que podrías recibir por influjo de los astros. Esto también pasará. Y mientras acuario imagina su espejo, lo puede usar también el acuariano o la acuariana soltera para atraer su pareja ideal. Imagina que en el espejo viene tu pareja y atravesará mágicamente hacia ti. Esos ejercicios de visualización tienen por objeto aclarar la mente de los acuarios que por estos días andan llenos de fantasmas.